Los residentes de la urbanización San Francisco, en este municipio, se quejaron este miércoles por el cúmulo de basura que existe en la zona. ¿Qué recogen la basura? Porque imagínate, si hay pueblo, subió la autoridad para que colaboren con uno. Urbanización San Francisco, calle A número 8. Hoy tiene ya nueve días que pasaron y no han vuelto a pasar más. Claro que sí, porque la basura se está pudriendo aquí, frente a la casa uno no puede. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.